Hola, mi nombre es Graciela de Jesús Amaya. Soy mujer emprendedora del departamento de San Miguel. Mi emprendimiento lleva por nombre de talles y estilos crachi. Tengo habilidades para elaborar productos en crochet. Fue así como un buen día pensé en elaborar algo más grande, como son sandalias elaboradas en crochet para dama. Ya que nosotros las mujeres necesitamos andar siempre bonitas y elegantes. ¿Por qué no darle esa ayuda a la mujer salvadoreña? Que necesitamos siempre sentirnos elogiadas y bonitas. Y necesitamos siempre andar cómodas. Tengo mucha habilidad para elaborar productos en crochet. Y es así como elaboramos, elaboro productos, zapatos de crochet. Muy bonitos para damas, el cual nos da elegancia de caminar. El problema de resolver es que visité muchos lugares, muchas zapaterías donde venden zapatos y no encontré zapatos de crochet grandes, medianas y pequeñas. Y no encontramos zapatos de crochet. La gente aquí ni siquiera lo conoce. Pero fue así como nosotros le hemos dado a conocer las sandalias elaboradas en crochet. El segmento objetivo son las mujeres de 18 años en adelante, ya que lo que desean sentirse elegantes, verse cómodas y mostrar el producto de calidad 100% salvadoreño. Consumir lo nuestro, ¿verdad? La propuesta de valor, elegancia al caminar. Con detalles únicos y exclusivos de la entidad que los produce, que somos nosotros. La solución del problema mínimo viable, calzado elaborado con técnicas de crochet a precios y lugares accesibles. Así es que en todas partes lo podemos encontrar dentro de poco, ¿verdad? En este módulo 2, denominado validación de la clientela, aprendí a identificar las rutas y canales, el lugar donde podemos encontrar la clientela. Que son las visitas personales donde voy a las casas a presentarles mi producto y también el punto de venta mi casa, ¿verdad? También el flujo de ingreso, aprendí a validar, a ver el flujo de ingreso. Que el primer mes lo puse como 200 dólares, el sexto mes ya como 300 dólares, que es algo aceptable para una empresa que vamos comenzando. La estructura de costos, también en la estructura de costos pude identificar dos cosas muy importantes, que son los costos fijos y los costos variables. La ventaja especial, ¿cuál es la ventaja especial? Los diseños originales de los colores variados y con materia prima de la mejor calidad. Así podemos ver que el calzado está elaborado con técnicas muy bonitas, muy presentables, elaborados con la materia prima de la mejor calidad. Podemos ver la suela, podemos ver el material del que está hecho de la mejor calidad. No se le arruina tan fácilmente. También aprendí en la fase de validación a determinar los costos de los productos de mínimo viable. Aprendí también a hacer proyecciones de ingresos, que esto me servirá para lograr mis metas. También, en esta fase 2, aprendí a validar mi segmento de clientes, que son mujeres de 18 años en adelante. Esto no significa que solo las mujeres de 18 años en adelante lo van a utilizar, sino que también se elabora para niñas de edades cortas, como 5 ó 6 años, el que lo quiera, ¿verdad? Los detalles y estilos crachi te encantarán. Muchas gracias.